Bienvenidos a la siguiente plática, bueno pues vamos a, este concepto de entropía, bueno lo estoy diciendo pues más bien descarriñado, ¿verdad? Hay que ser para decir, ¿qué va a pasar a estar diciendo? Pues vamos con camita para entender de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la entropía? La entropía es una variable de estado de un sistema termogénico, debido a sus características, esta variante esta variable, esta variable se asoció a una medida de orden en un sistema, ese concepto de orden se refiere al movimiento de los átomos en el sistema a menor temperatura los átomos se mueven menos hasta que a cero grados rápidamente quedan inmóviles, entre mayores la temperatura los átomos se mueven con mayor intensidad, ¿no? Entonces, la entropía básicamente en este sentido está asociado a, digamos, sistemas donde los átomos no se mueven, se habla de orden, que no se mueven, ¿verdad? Y sistemas en donde hay un gran caos porque los átomos se mueven con mucha intensidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, pues, en ese sentido se está hablando de orden, no en otro sentido, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque si no los físicos se pueden enojar y no nos generen eso, ¿no? Bien, ya se volví a... Bien, ¿puedo pasar algo? Dice, bueno, Erwin Schroeder, en su libro, What's Life, hace un análisis termogénico de una célula planeando que la materia viva viola la segunda teoría termogénica, la cual dice que en un sistema la entropía tiene sin preguntar explicando cómo es que se da esto a través de lo que llamamos entropía negativa y planteando que la célula, para continuar con vida, se alimenta de entropía negativa del entorno y de disminuyendo su entropía, pero el costo, por el costo de aumentar la entropía en el entorno. Esto es un concepto muy interesante que planteó Erwin porque hizo, de alguna manera, un análisis tomando en cuenta que la célula era un sistema, ¿no? y entonces, pues, hizo este análisis y básicamente la idea es que, bueno, la violación es en el sentido de que todo el sistema tiene que aumentar su entropía en el sentido, la célula no aumenta su entropía es decir, no aumenta su caos, no aumenta su desorden y, este, inclusive no llega al estado de muerte termogénica entonces, pues, wow, esto es maravilloso realmente, ¿no? ¿por qué pasa eso? bueno, Erwin lo que dice es que se alimenta de entropía negativa bueno, aquí hay una cuestión histórica porque a mí me interesan mucho las cuestiones de la contaminación ambiental me había estado aprendiendo con un compañero muy brillante que ahorita está, un doctor en física que está en la OACM es el estado de aquí y yo le hablé del concepto de entropía y me comentó que, cuando acababa de algo viera yo el libro de Paz, la vez de Schorender en el artículo 6 en particular y me pasó inclusive una copia esa copia ya estuvo guardada un tiempo luego apareció otra vez me dijeron, la voy a leer cuando la leí me di cuenta que se podía aplicar directamente al problema de la contaminación ambiental ese artículo se escribió ese libro de Schorender se escribió en 1933 y todavía no había los programas de contaminación que tenemos ahora por eso es que en aquella época, pues, no se llegó a más, ¿no? pero viendo esto, eso que se escribió en 1933 ahorita no es útil para entender nuestro problema de contaminación ambiental este análisis nos llevó a estudiar más el concepto de entropía y comprendernos más profundamente como resultado llegamos a las siguientes conclusiones que la entropía no existe a momento en la medida en que haya más compuestos esto es algo interesante un gas, un compuesto a 0 de grados Kelvin no tiene entropía cero un compuesto puro, más bien no un compuesto puro una materia pura, por decir, si lo no compuesto bajado a 0 de grados Kelvin no existe entropía cero, ¿no? entonces quiere decir que hay una entropía asociada a la parte de compuestos en un sistema entre más compuestos hay, aumenta la entropía y también entre más temperatura hay, también aumenta la entropía, ¿no? otra parte interesante es que la entropía es una manera del estado eso es muy importante porque es también un parámetro que ayuda a caracterizar el estado de un sistema así como la presión del volumen y la temperatura, ¿no? entonces, para los físicos y físico-quínicos eso es muy importante, ¿no? bien, riesgo de vida asociado a la cuestión de la vida encontramos lo siguiente, riesgo de vida mientras que en el entorno exista menor entropía tal que el organismo vivo pueda bajar su entropía aumentando la entropía del entorno, el organismo vivo continuará viviendo pero si en el momento en el que el entorno no permite al organismo vivo bajar su entropía entonces el organismo vivo aumentará su entropía hasta morir o sea, está un poquito ahí, ¿verdad? entonces, ponemos un ejemplo pero bueno, básicamente se trata de lo siguiente nosotros, como sistema, desde que nacemos tenemos una entropía que haga en un intervalo cuando tenemos sangre, aumenta la entropía, cuando ponemos baja la entropía cuando respiramos, ¿verdad? y ponemos aire si no lo exhalamos, pues estamos respirando exhalamos lúxido de carbono, bajamos nuestra entropía cuando tenemos ganas de CPP, pues vamos y descargamos compuestos bajamos nuestra entropía este... cuando necesitamos sin acervo, pues también, ¿no? necesitamos deshacernos de compuestos que no necesitamos y entonces también bajamos nuestra entropía, pero aumentamos la entropía en el exterior, ¿verdad? un organismo... pero ¿qué pasa? o sea, afuera necesita estar limpio porque pues si está más sucio que adentro, pues la cosa va a estar difícil, ¿no? ¿cómo nos desintoxicamos? no podríamos un organismo de un medio muy contaminado lejos de eliminar sus toxinas le hará otras... contraerá otras del entorno y morirá, ¿no? entonces, es importante tener ambientes limpios porque de otra manera no podremos bajar nuestro nivel del entorno bueno, todo funcionó muy bien en la naturaleza de hecho, si ustedes ven un video... bueno, aquí hay un tiempo que es muy importante tomar en cuenta, ¿no? nosotros pensamos que el mundo ha sido como lo conocemos ahorita es una sensación porque es percepción porque la hacemos apenas hace... hace 20 años, ¿no? bueno, yo no, ¿no? pero bueno, ustedes sí entonces, pensamos que siempre ha habido edificios siempre ha habido casos siempre ha habido este tipo de gobiernos, etc. etc. ¿no? y la realidad es que no la pregunta aquí que poca gente sabe es ¿cuánto tiempo tiene el planeta de existir? a ver si alguien le puede dar esa respuesta que la sepa por otros medios, no por mí ¿cuánto tiempo tiene el planeta de existir más cuantos? 4.600, ¿no? 4.600, ¿qué? 4.000. ajá, muy bien 4.000, más o menos 4.500, 4.600, por ahí está la cantidad no menos millones de años, ¿no? millones de años estamos hablando de 4.5 por 10 años a la 9 ¿cuánto tiempo tiene que nuestra especie apareció en el planeta? 2 millones de años ¿no? fíjense, son siglos realmente muy importantes ¿sí? porque para estos fenómenos para entender estos fenómenos hay que conocerlos tenemos en el planeta aproximadamente 150.000 años estamos hablando de sería es un 50 por 10 a la 3 más o menos, ¿no? o sea, son muchos órdenes de diferencia lo que quiere decir que en términos de tiempo prácticamente apenas acabamos de aparecer en el planeta ¿sí? bien entonces, esa parte es muy importante y de esos 150.000 años ¿sí? la la ¿cuánto tiempo tiene la este la civilización? a ver si alguien puede contestar 10.000 años 10.000 años ¿no? todo empieza a partir del año total ¿no? que es donde se tiene los los escritos más antiguos ¿no? la escritura de uniforme y de alguna forma la formación de ciudades pero se llama civilización ¿sí? ya estamos hablando 10.000 años bien ¿cuánto tiempo tiene la revolución industrial? ¿cuánto es la revolución industrial? ¿cuánto? la máquina de vapor la máquina de vapor la máquina de vapor la máquina de vapor pero ¿en qué año? más o menos 1700 más o menos estamos hablando de hace aproximadamente 300 años ¿no? entonces hace 300 años empezó esta revolución que empezó a con un dado como vamos a ver darnos ventajas ¿qué beneficios? no podemos sumar ya los beneficios ¿no? mejor calidad de vida avariotamiento de los clientes de consumo desarrollo de la ciencia y la tecnología desarrollo de transporte de las comunicaciones aumento de la esperanza de vida disminución de la muerte en la infancia y a la luz cura de enfermedades anteriores multicolares manejo de enfermedades crónico-degenerativas erradicación de enfermedades como polio y huela generación de riqueza guau ¿no? de hecho con el Titanic se pensaba que la ciencia pues lo iba iba a dominar la naturaleza ¿no? ¿y qué pasó? pues que en el primer viaje el Titanic se murió ¿no? bien bien pero entonces ahorita estamos viendo que todo eso tiene costos ¿verdad? ¿cuáles son los costos? costos contaminación ambiental generación de muertos por contaminación ambiental cambiamiento global cambio climático extensión de especies por cambio climático y sobre explotación aparición de plagas en bosques falta de abastecimiento de la ciudad estar en moderada de árboles altas tasas de crecimiento poblacional desaparición de bosques, helvas y mantrales entonces tenemos una digamos una confrontación entre por así decirlo la ciencia y lo que nos está dando la ciencia y la tecnología contra pues el daño en la naturaleza la pregunta es ¿qué debemos hacer? regresar a la selva de donde nacimos no podemos regresar el tiempo atrás no podemos tenemos la la ciencia y la tecnología tenemos un intelecto entonces ¿qué tenemos que hacer? hacer análisis entender qué está pasando parte de esto es entender qué está pasando aparte de la problemática ¿no? bien ¿qué necesitamos? ¿esto a qué nos llega? bueno que debe de haber un cambio de mentalidad hasta ahora hemos pensado que vamos a continuar viviendo como lo hemos hecho y que no va a pasar nada ya estamos viendo que esto no es verdad los gobiernos las empresas y o empresarias los asalegados los desempleados los estudiantes todos los habitantes del planeta todos los habitantes del planeta debemos de comprender que si no cambiamos nuestra forma de vivir produceremos nuestra propia muerte y la de muchas especies en el planeta es decir esa responsabilidad de cada individuo y aquí entra entre dos aspectos uno es un problema de concientización o sea cuidado si va a pasar algo ¿sí? o sea eh vamos a llevar a nuestra propia destrucción entonces tenemos que cambiar nuestra forma de vivir de otra manera efectivamente no hay esperanza ¿no? entonces ahora el problema es ¿cuál es la nueva forma de vivir que debemos de tener? bueno muy puntualmente es aquella que produzca el menor eh aumento de entropía en el medio ambiente como producto de este de estos análisis eh llegamos a la conclusión que eh tenemos que coexistir eh con la naturaleza eh las plantas verdes son eh muy importantes en este proceso porque realizan fotosíntesis y ellas eh ayudan a bajar la entropía en el sistema ¿ja? y también es más barato utilizar a la propia naturaleza para metabolizar los desechos y generar un reciclamiento atómico que poner plantas de tratamiento de aguas que también van a producir contaminación o que poner plantas de incineración que también van a producir contaminación ajá este eh y eso es importante que entendamos de qué manera la entropía es algo muy escurridizo eh podemos pensando eh que estamos aumentando menos la entropía en el sistema podemos eh generar el efecto contrario entonces hay que tener mucho cuidado con la entropía ajá hay quien dice pues no hago nada porque de todo modo la entropía va a subir entonces mejor sigo como sigo ¿no? y efectivamente ¿no? la entropía va a subir y finalmente el sistema evolucionará el problema es que no sabemos a qué estado va a llegar el sistema pero estamos viendo que no es un estado muy agradable al que va a llegar el sistema si sigamos continuando de la misma manera entonces tenemos que estudiar muy bien y entender muy bien este concepto de aumento de entropía ajá bien como resultado de este análisis eh encontramos las siguientes acciones que debemos de tomar debemos de tratar de evitar producir contaminantes sí eh todo proceso que produce compuestos es un proceso que aumenta la entropía utilizar exhaustivamente la energía solar mediante el uso de tecnología limpia cuando nosotros usamos energía solar estamos usando energía que no va a producir aumento de temperatura en el medio ambiente esa energía nosotros la vamos a utilizar para hacer nuestro trabajo y eventualmente a la hora de usarla se va a volver a disipar de tal manera que no hubo un ingreso de energía extra del sistema ¿sí? entonces eh de esa forma usando tecnologías limpias no se producen compuestos actualmente ¿cómo se produce la energía eléctrica? se produce quemando combustible fósil y el problema es que al quemar combustible fósil ya sea gas o ya sea carbón se producen compuestos y eso aumenta la entropiedad del sistema ajá aparte de que toda la energía que viene de los combustibles fósiles es energía de más que está llegando aparte de la energía solar normalmente nada más habla de que de que el dióxido de carbono este atrapa la energía solar y el efecto verdadero pero no se está contabilizando ese excedente de energía que se está vertiendo más al sistema viniendo tomando la energía que hace millones de millones de años se ha almacenado en forma de combustible en el subsuelo ¿sí? es un digamos un incremento también también la energía no queda es un incremento también este dentro general lo que es gas que también es combustible fósil ¿no? entonces usando combustible fósil se producen compuestos y se ingresa más energía al sistema haciendo que este se caliente desarrollar tecnología reciclable necesitamos hacer tecnología que productos que se puedan deshacer y se puedan reciclar los materiales para producir la menor cantidad de basura básicamente hay tres tipos de contaminación en este sentido que las tres incrementan compuestos primero está en forma aérea ¿no? todos los gases que emitimos a la atmósfera después está en forma líquida que es todos los compuestos que vertimos vía drenajes ¿sí? y luego tenemos este la sólida que es todos los compuestos que entrebramos en el suelo o que guardamos en este en reservorios especiales para ¿no? ¿no es mi computadora? ¿no? 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 bien, entonces voy a pues básicamente el internet que acaso ha recordado ah ese tipo de actividades Son las que tenemos que hacer. También tenemos que tratar de tener la mayor cantidad de plantas verdes, de materia verde, porque toda la materia verde nos ayuda a absorber el bióxido de carbono que hay en el medio ambiente y nos ayuda a producir oxígeno. Otro problema que tenemos que trabajar es muy importante, es en el desarrollo de industrias amigables con el medio ambiente, desarrollo de vivienda amigable con el medio ambiente y también desarrollo urbano también que sea amigable con el medio ambiente. En cuanto a desarrollo urbano, hay una característica muy importante de los vecinos poblacionales, en particular de las ciudades, les tengo para las noticias, nosotros somos los que más contaminamos. Contaminar menos a alguien que vive en el campo, en el medio rural, que el individuo que vive en la ciudad. Lo que pasa es que nosotros no vemos todo lo que contaminamos porque lo echamos al drenaje, porque lo echamos a la atmósfera y porque lo tiramos en la basura y pasa el camino de la basura. Pero si ustedes coleccionaran toda la basura que generan en un cuarto de atrás de su casa, se quedarían impresionados de la cantidad de desechos que igual pasaría si juntaran todo el agua que contaminaron, igual pasaría si juntaran todo el aire que contaminaron. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, los ciudadanos, de hacer lo posible, no contaminar el medio ambiente, utilizar, bueno, vamos a ver, en qué más pueden, ya es el último, se lo repito, voy a leerlo rápido, controlar el crecimiento poblacional de las ciudades, trabajar en el desarrollo amigable con el medio ambiente, evitar regresar un poco, evitar el consumismo, practicar la separación de basura y reciclaje, trabajar en el desarrollo amigable, construir vivienda amigable, construir industria amigable, trabajar en el desarrollo amigable para la sociedad, esto es muy importante, o sea, ¿cuándo han visto dentro de lo general spots gubernamentales de concientización de separación de basura? ¿Tú no lo han visto? ¿O de tirar la basura en los botes o tener una meta? O sea, es muy triste el nivel de conciencia que tienen nuestros gubernamentales. Es la tecnología moderna. Es la tecnología moderna. Bien, ahora, pues ya adelantando un poquito, lo que regresa la señal. ¿Para qué nos puedes enviar las imágenes extraterrestres? Bueno, ahorita estoy trabajando en un artículo que se llama Ecohábitat, para plantear precisamente un hábitat que no genere pocos compuestos aéreos, que no produzca aguas negras y que separe su basura y tenga composteo y no produzca desechos sólidos, ¿no? Es un pequeño modelo, pero por otro lado también está el modelo agradezcado, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de poder ver nuestra república con los satélites y esto nos permite tener o hacer análisis de un sistema del tamaño de nuestra república. Entonces, la idea es conocerlo y medir, por ejemplo, la cantidad de materia viva, en este caso, de materia que hace fotosíntesis, que nos ayudan mucho a verificar el aire. También es muy importante para nosotros el observar el crecimiento o decrecimiento de los bosques, selvas y manglares. Esto es un factor muy importante que tenemos que ver. Entre menos bosques, menos manglares, menos selvas, digamos, el aumento de entropía también va a ir siendo mayor. Y también, establecer programas nacionales e internacionales de cuidado ambiental, producir programas de radio y televisión sobre cuidado ambiental, invertir en investigación sobre cuidado ambiental y ecosistemas, como ven, tengo hábitas con azoteas y muros verdes. Esto es muy importante. Tenemos que aprovechar cada rayito de sol que llega. Cada rayito de sol que llega y se desperdicia, es energía que estamos perdiendo. Y además, es energía que va a producir para el planeta global. Invertir en investigación, promover ecohábitas con azoteas y muros verdes, promover viviendas con huertos y con costeos, promover viviendas con sistemas de captación de agua de lluvia, promover programas educativos con alto contenido de conocencia ambiental, en lugar de saliendo los hinchos, o otros programas que no dejan nada, las telenovelas del Canal de las Estrellas, y nada, se las pasan subiendo, pues, es que no van. Promover el transporte en bicicleta en las ciudades, promover la construcción de cicloquistas en las ciudades, promover el cuidado al ciclista en las ciudades, promover el diseño humano con alto contenido de aguas verdes, promover el diseño urbano con gran cantidad de parques, pistas para correr, gimnasios, juegos y factiles, aerolíneos y albercas, que nos puedan ayudar a las imágenes satelitales, esto es lo importante de la parte de las crisis. Monitoriar el crecimiento del crecimiento de las áreas verdes del país, como bosques, erlas, lugares y áreas de cultivo. Monitoriar el crecimiento del crecimiento de las ciudades, las propias ciudades. Monitoriar el cambio de uso del suelo, que está relacionado con el punto anterior. También el cambio de uso del suelo se da, por ejemplo, por crecimiento de zonas hoteleras, desaparición de manilares, cambio de bosque por áreas de cultivo, cambio de bosque o selva por áreas de cultivo para ganado. Eso está impactando mucho, por ejemplo, en el Amazonas y Chiapas, porque es muy rentable la producción de carne animal, de res, pero eso impacta el cambio climático, monitorear el cambio climático, monitorear el comportamiento de huracanes y ciclones. Entonces, entre más se caliente el planeta, vamos a tener huracanes y ciclones de mayor intensidad y, con más frecuencia, monitorear el comportamiento de lluvias, monitorear el crecimiento de bebidas sanitaria, monitorear el estado de nuestros litorales. Podemos observar también cómo están nuestros litorales, que es donde tenemos jurisdicción, monitorear el estado de nuestros abecitos, monitorear el cambio de uso del suelo por la industria hotelera, monitorear los ríos de aguas negras y su impacto militar. Eso el gobierno no nos dice qué hace con las aguas negras y es importante saber qué está pasando con esas aguas negras. En todas las ciudades existe el problema de las aguas negras y normalmente lo dicen. El cañón del suminero se contaminó porque Tuscla descarga el cañón del suminero, por eso es que el cañón del suminero era una orquilía. Monitorear el cambio de uso del suelo por la industria hotelera, monitorear el corte metal de los parques industriales, eso también. Ponen un parque industrial, cortan gran lucho de dinero los monumentos, pero contaminan la intensidad. También la industria minera, la industria petrolera y la calidad del aire de las ciudades. Entonces, sí es un trabajo muy largo, porque la República es un sistema gigantesco, pero bueno, se puede trabajar en diferentes escalas. Bueno, finalmente, este conocimiento va a servir para generar datos duros para que los ciudades puedan sustentar las acciones acumuladas por los gobiernos y las asociaciones civiles. Yo creo que espero más de las asociaciones civiles que del gobierno. Pero bueno, y también no podemos tomar decisiones nada más sobre el aire. O sea, las decisiones se deben tomar sobre datos duros. Bueno, y aquí también, pues deseo que esta presentación haya sido de su interés. Aquí está mi dirección de correo electrónico, ese par es edel.gmail.com Tengo el artículo que escribí sobre la entropiedad y contaminación ambiental. Si lo solicitan, se los puedo mandar vía correo electrónico. Y bueno, como ya se me anotó el tiempo, me pongo aquí en manos de los desorganizadores. Sí, vamos con la entropía. Muy bien. Gracias a todos. Una pregunta o comentario.